¡Hola amigos y amigas! ¡Bienvenidos a Cocinando con Fina! Hoy vamos a preparar una riquísima kiss o pastel de calabacín queso y pasas en la Moussin Cushin Connect Podéis adaptar esta receta a la Moussin Cushin Plus y a la Thermomix y si no tenéis estos robots de cocina podéis hacerlo de forma tradicional siguiendo los mismos pasos Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser los siguientes 600 gramos de calabacín 1 cebolla pequeña 3 huevos 100 gramos de queso cremoso 25 gramos de pasas 200 mililitros de nata con un 35% de materia grasa Y una lámina de hojaldre La lámina que yo voy a utilizar es una lámina de forma circular y utilizaré este molde también en forma circular Necesitaremos también sal, ajo, pimienta negra y aceite de oliva Lo primero que vamos a hacer es pelar el calabacín Podéis ponerlo si os gusta con la piel Pero yo en este caso lo voy a poner sin la piel Los cortamos más o menos de unos 3 centímetros Y los dejamos preparados para introducirlos al vaso La cebolla Lo preparamos también La cortamos a cuartos Introducimos en el vaso el calabacín Y la cebolla Ponemos la tapa Le colocamos el cumuleto medidor Y programaremos para triturar 8 segundos a velocidad 5 Bajamos los restos Bajamos los restos Introducimos dos cucharadas de aceite de oliva aproximadamente Ponemos la tapa Le quitamos el cubileto medidor Ahora vamos a hacer un sofrito Y utilizaremos del menú La función de rehogar Subiremos A 10 Y bajaremos los grados a 100 10 minutos A velocidad 1 Marcha atrás A 100 grados Mientras tanto Rallaremos el queso Con un rallador de obertura gruesa Para que nos quede Una medida gruesa Y reservamos Ya terminado el programa Pasamos la verdura A un plato Para que se vaya enfriando La pasamos aquí a este recipiente Preparamos el hojaldre Lo acoplamos bien al molde Cortaremos el sobrante Cuando ya tenemos los rebordes Más o menos a la misma altura Vamos a pinchar el interior con un tenedor Así de esta manera Y vamos a ir preparando el horno A 200 grados Con calor arriba y abajo Lo encendemos Sin necesidad de limpiar el vaso Vamos a introducir en el interior Los huevos La nata Introducimos una cucharada de sal Media cucharadita aproximada de pimienta negra Una cucharadita de ajo Una pastilla De caldo de verduras O de carne Ponemos la tapa Le colocamos el cubilete o medidor Y programaremos para mezclar 50 segundos A velocidad 2 Marcha atrás Introducimos la verdura Y las pasas Cerramos Con el cubilete puesto O medidor Y para terminar de mezclar Todos los ingredientes Programaremos Un minuto A velocidad 2 Marcha atrás Ahora que ya lo tenemos bien mezclado Lo pondremos en el molde Vamos introduciendo la mezcla En el interior Y lo vamos a hacer así Hacemos una primera capa Le ponemos queso Y continuamos poniendo la mezcla Por encima Y terminamos poniéndole Otra capa de queso Por encima Y lo vamos a introducir en el horno Bajaremos la temperatura A 180 grados Y lo vamos a tener Aproximadamente Unos 30 minutos Acabo de sacarla del horno Y ha estado exactamente 30 minutos Esperamos Que se enfríe un poquito Desmoldamos Y vemos el resultado final Ya lo hemos desmoldado Y fijaos Que pinta Que tiene Esta riquísima Kiss O pastel De calabacín Queso Y pasas Que es Una delicia Mirad Huele de maravilla Exquisita Ya habéis visto Que con poquitos ingredientes Podéis hacer Esta receta estupenda Si os ha gustado Darme un like Compartir Y no os olvidéis De suscribiros Para no perderos Ninguna de las siguientes recetas ¡Gracias! ¡Gracias!